Si nosotros trabajamos las semillas, entonces el resultado, dice el dicho, ¿verdad? Por sus frutos los conocerás. La semilla da el fruto y el fruto es por lo que conoces. Todo lo que ocurre en nuestra vida es el fruto de semillas, de pensamientos que hemos sembrado y que estamos cosechando. ¿Cuánto tiempo atrás? Mucho tiempo atrás. Todos los días estamos nosotros cosechando algo y todos los días estamos sembrando algo, aunque no nos demos cuenta. Nuestra mente abierta es un territorio fértil a las semillas o a los nuevos pensamientos. Si uno viene con mente abierta, entonces todas las palabras son semillas que se van sembrando en nuestra mente. Eso se los tengo que decir así, muy, muy clarito. En una persona común y corriente, digámoslo así, una semilla que siembra tarda 10 años en cosecharse, más o menos, de 10 a 15 años. Un estudiante de metafísica, de algún otro modo, pues trabaja la agricultura, o en este caso la siembra, acelerada. Vas sembrando todos los días tu mente, vas recibiendo nuevos pensamientos, en este caso de dicha, de luz, de prosperidad, de amor, de salud. Vas, de algún otro modo, vas alimentándolos, vas nutriéndolos con tu estudio, vas echándole abono con los decretos, vas regándolo cada vez que tú estás pensando y sintiendo con base en eso. Y entonces tú produces una siembra que se va a acelerar, que en este caso se va a cosechar anticipadamente. Metafísica es la forma de ganar virtudes, cualidades, dones, en este caso manifestaciones, aceleradamente. Ya depende de uno y de su nivel, dirían, en los antiguos de fe. Pero en realidad, como esto es un proceso, sería el proceso de concienciación. ¿Vamos bien hasta acá? Hay personas muy nobles que todo lo creen, diría el maestro Jesús, que son como niños. Y esos tienen como pasaporte directo. ¿Por qué? Porque todo lo bueno lo aceptan sin chistar, sin dudar. Y hay personas que dudan de todo, como Santo Tomás, ¿verdad? Que le quiso meter el dedo a Jesús ahí en el hoyito que tenía Jesús. Dijo, Jesús, muéstrame el hoyito para ver si eres tú. Y Jesús no solo se lo mostró, le dejó que le metiera el dedito. ¿Y qué dijo Santo Tomás? Pues ya creyó, ¿verdad? El gran asunto es ese. Si nosotros pudiéramos conocer nuestra mente, conocer cada cuánto estamos sembrando o cada cuando cosechamos algo que sembramos, eso es muy poderoso. Eso es muy tremendo. Como les dije, no se deja de sembrar y no se deja de cosechar. Y justo para eso estamos aquí, por ese reconocimiento es que estamos acá. Y nosotros hoy vamos a emanar perfección. La realidad es que todo el tiempo estamos emanando pensamientos, sentimientos. Todo lo que tú pensaste y sentiste el día de hoy, sin que hicieras nada, en automático se fue expandiendo a tu alrededor, creando un aura al respecto de eso. Entonces, si una persona estuvo haciendo matemáticas todo el día, tiene números así en su aura. Como los gatitos que salen en WhatsApp, que están calculando así números, ¿no? Si una persona pensó en amor todo el día, esa persona está emanando amor. Si una persona pensó o sintió algo discordante, como miedo, angustia, tensión todo el día, eso es lo que está emanando esa persona. Entonces, eso es de manera natural porque nosotros tenemos un motor que es nuestro corazón y nuestro corazón bombea lo que, digámoslo así, te bombea a ti mismo hacia el exterior. El asunto es que nosotros somos lo que pensamos y sentimos en cada instante. De tal modo que estamos ante un proceso muy inconsciente. Como no sabíamos todas estas cosas, en realidad no pensamos que así como sentimos, que estamos nosotros proyectando. Y cuando entre uno en un proceso consciente, uno le pone atención y dice, ¿qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy sintiendo? ¿Qué es lo que está saliendo de mí? ¿Qué estoy aceptando? ¿Qué estoy sembrando? ¿Qué estoy yo abonando a mi vida? Entonces, ahí se viene ya como un, espérate, esto no puede ser tomado a la ligera. Se llama un proceso de concienciación. ¿Vamos bien hasta acá? Nosotros todo el tiempo estamos emanando porque viene de nuestra vida, a nuestra vida por el yo soy esa energía y estamos por eso todo el tiempo. Por eso ustedes van a ver que está metido en la llama violeta. Todas nuestras emanaciones y por eso hay que invocar la llama violeta todos los días, tres veces al día. Por si acaso, ¿verdad? No creo, ¿verdad? Que sea su caso, pero por si acaso emanamos discordia, en automático se transmute en perfección. La llama violeta lleva a la perfección todas nuestras emanaciones. Esto fue comprobado en los tiempos de la pandemia, de tal modo que con las personas que tú compartías el espacio, se llenaban de las famosas gotículas en una hora o en dos horas en un espacio. Prácticamente una persona llenaba de gotículas todo ese espacio y era el modo en que se contagiaba. Por eso se recomendó el cubrebocas completamente y la ventilación, porque era el único modo de que esas gotículas, digámoslo así, pues no se quedaran allí y no te las absorbieras todas. Pero eso ocurre con o sin pandemia, con o sin virus. En realidad existe porque nosotros pensamos y sentimos así como nos encontramos y estamos emanándonos. ¿Te ha pasado que abres la habitación de tus papás o de alguien que quieras, pues? Y dices, ah, huele a mi papá, huele a mi mamá. ¿Por qué? Porque, decimos, tiene su humor. ¿Qué es ese humor? Sus emanaciones. Y esas emanaciones son auténticas porque ese olor o esa esencia es auténtica de cada ser de acuerdo a todo su proceso interior. Es maravilloso. Entonces, hay gente que literal huele a rosas. ¿Por qué? Porque su emanación está en amor, está en confianza, está en cariño. Y así, ¿verdad? Es una cuestión, es un aroma natural de cada ser humano. Nosotros, entonces, debemos de cuidar esas emanaciones, por supuesto. De este modo, vamos a ir perfeccionándonos. Y la clave para todo eso es el trabajo mental. Porque lo que tú cosechas, lo que tú siembras mentalmente se va a cosechar y son como los vehículos de tus emanaciones. Entonces, no puedes tú sentirte mal si no hay un pensamiento que lo acompañe. Un pensamiento de malestar. Entonces, uno tiene que romper las ideas de malestar, de enfermedad, de discordia, porque así no van a tener recipientes para generar discordia en su vida. Por eso es el primer trabajo que se hace en Metafísica, la purificación mental. Y es tal cual, mirar tus pensamientos. ¿Qué estoy pensando? ¿Por qué me siento preocupado? ¿Por qué ando nervioso? Cachas una idea de que algo te va a salir mal, de que no va a poder suceder, de que tal o cual. Agarras esa idea y le hablas, y la rompes. Y le dices, te borro. Te conjuro a desaparecer. ¿Cómo es? Te borro. Y así vas trabajando tus pensamientos. Vas quitándole poder a los pensamientos negativos, no dejándolos que se alimenten. Si por alguna razón algún pensamiento se está alimentando y ya pasó ciertas barreras que están expresándose en nuestra vida, es allí donde uno debe ponerse a hacer un tratamiento. Un tratamiento es, de acuerdo a lo que nosotros pensemos y sintamos, un diagnóstico de decir, voy a hacer este tratamiento siete días seguidos para sacarme esto que está apareciendo en mi vida. Y te pones con eso. No lo acepto. Te conjuro a desaparecer. Cualquier cosa de miseria, cualquier cosa de enfermedad, cualquier cosa de vejez, cualquier cosa de tragedia, drama y demás, te borro, te quito poder. Puedes decirlo completo y decir, no lo quiero. No lo acepto. Ni para mí ni para nadie. Le quito poder. Y lo conjuro a desaparecer. Te pones con todo. Muy importante, sobre todo, son los finales, ¿verdad? Te quito poder. Te conjuro a desaparecer. Porque allí lo estás, eso, borrando de tu vida. Que es muy importante y de la de todos. El libre albedrío es el primer regalo que se nos da. Es el regalo que nos da nuestro padre, Dios, el universo, el ser universal. Y así también se nos da antes de que viniéramos a esta vida. De tal forma que los niños, los bebés eligieron a los padres con los que van a nacer. Les pongo este ejemplo porque se me hace muy gracioso, pero porque también es así. Los hijos de Niurca la rumbera sabían que su mamá iba a ser Niurca la rumbera. Entonces, no hay reclamo. Porque eso se les fue dicho, advertido, y ellos aceptaron. ¿Y qué me refiero con esto? Pues sabían que iba a estar bailando todo el tiempo, que iba a estar de giras, que iba a estar en el carnaval. Así piénsenlo ustedes en sus vidas con los seres que están justamente bajo su tutela. Ellos sabían a qué venían con ustedes. Y más aún, esto es muy interesante. Ellos sabían que ustedes iban a tener la luz metafísica. Y es una de las razones por la que esos seres encarnaron con ustedes. Porque ustedes son los que por lo menos pueden tener un entendimiento mayor de esa luz y darle salida a esa luz dentro de ellos. Entonces, ese tipo de cuestiones no son casualidad. Número uno, son buen karma. Nacer en una familia donde hay un estudiante de la luz, un estudiante de esta gran enseñanza de la vida, de la presencia de vida yo soy, ya es una gran bendición. Porque es un muy buen karma. Y dos, si eso puede ser apuntalado, y si esa familia o esos padres llevan esa consideración de la luz a sus pequeños, olvídense, esas son las futuras generaciones de metafísica, aunque ahorita no veamos ni sus luces. Literalmente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso va en un proceso de concienciación. Pero cambia la vida un padre o una madre metafísica de sus hijos. Porque les enseñan a empoderarse con su ser, con el amor, con la fe, con la paz, con su Cristo, que ellos pueden. Entonces, allí viene todo este desarrollo que estamos viendo acá. Los hijos escogen a los padres a través de los que nacerán. Y por esa razón ningún hijo puede responsabilizar a sus padres por nada. Porque todos tuvimos libre albedrío aún antes de entrar a este mundo. Más aún, lo que se nos presenta allí es la guía y se nos dice, mira, con estos padres vas a pagar este karma que tienes, esta situación que hiciste, esto así, esto asado. Y dices, ok. Pero te dan también como dos o tres familias, así como si fueras adoptado, ¿no? Pero tú escoges. Entonces te dice, con esta familia vas a desarrollar esto, con esta otra vas a desarrollar esto. En esta te vas a encontrar un ser querido que quisiste mucho, pero también va a estar tu peor enemigo allí. Porque así pasa. El amor y el odio atan. Bueno, si tú tuviste un peor enemigo en una vida, te lo ponen de hermano. Te lo ponen de madre. Te lo ponen de padre. ¿Para qué? Para que puedas trascender ese karma. Porque ahí sí, no hay de que te odio y ya no te veo. Te saco la lengua y me giro para el otro lado. Ahí lo vas a tener. Hola, hermano. Hola, hermana. Hola. Todos los días allí. ¿Me entiendes? No hay porque las deudas de amor nos siguen por donde vayamos. Tenemos una huella digital universal. Y si nosotros tenemos algo contra alguien, esa huella dice, ah, mira, justo aquí también va a estar este que tiene una deuda contigo y tú con él. Y te ponen allí. Y también lo opuesto. Cuando tuviste un amor profundo, cariño, aprecio, afecto con una persona, te lo vuelven a poner en tu vida porque se comprobó ese bien para que sigan haciendo cosas lindas y constructivas. Entonces, nuestro libre albedrío comienza allí y todo tiene que en algún momento volverse al amor. Todo tiene que volverse por eso, perdón, paz, liberar, soltar a las personas. Y eso es de lo que se trata nuestra vida. A todos decirles, te suelto y te dejo libre. A la persona que más quieras, te suelto y te dejo libre. Justo el amor y la libertad van de la mano. Porque el amor no es posesión. La libertad es lo que permite el equilibrio. Si ustedes se dan cuenta, el amor es atracción. Pero la libertad es el equilibrio que permite que tú te puedas desarrollar y yo me pueda desarrollar. ¿De qué sirven dos personas encadenadas una a la otra si ni una ni otra se van a desarrollar? Aunque se quieran mucho, es una vida perdida. Porque no vinimos acá nada más a estar encadenados el uno con el otro. Eso es como esclavismo, biesclavismo, una cosa así, ¿verdad? Entonces, el gran asunto es perdonar, soltar y liberar y llevarla bien con todos, pues. Pero con base en todo en el amor. ¿Qué vamos a ver aquí entonces? Entonces, que nosotros estamos emanando todo el tiempo. Y por eso pensamos y sentimos así de acuerdo a lo que nosotros traemos, eso lo proyectamos. ¿No les ha pasado que ven a una persona con un malestar? O sea, más bien no se lo ven, se lo sienten. Porque esa persona está emanando chispas y centellas a su alrededor. Y hay gente que sí es muy evidente porque azota puertas, pisotea. O sea, sientes justamente que está mal, pues. Pero hay personas que simplemente así, porque están preocupados por algo, alguna cosa, una idea errónea y se les metió en su cabeza. Y eso es justamente las emanaciones. Pero también, si ustedes trabajan sus decretos diarios, su estudio diario, su meditación diaria, si hacen su hectáreo a diario, ustedes generan emanaciones de una alta vibración. Entonces, sus emanaciones van a llenar más rápido el cuarto de lo que la otra persona emana. Y dice el dicho, una vibración mayor domina a una vibración menor. ¿Para qué te esperas a que llegue el jefe todo enojado al trabajo cuando ya sabes que la pasó mal? Te adelanta, si llegas a ese sitio 10 minutos antes, pero esos 10 minutos antes te pones, yo soy amor divino, yo soy amor divino. ¿Cómo es? Yo soy amor divino, yo soy amor divino, yo soy amor divino, yo soy amor divino. Te concentras en tu ser y con cada latido, nuestro latido nos dice, yo soy, yo soy, yo soy, pum pum, pum pum, pum pum. Es muy sencillo, eso se llama el latido universal. Puedes tomar el pulso aquí en el huequito debajo del dedo gordo, ahí se siente al mero toquecito, se siente la pulsación de la vida. Piensa justamente que esa es la pulsación que está a punto de emanar de ti. Y allí decide qué es lo que quieres que se emane de ti. Podemos decir, yo soy amor divino, yo soy opulencia divina, yo soy paz divina, yo soy salud divina, yo soy inteligencia divina. Y así, tocándote el pulso, puedes todo un día, una tarde, simplemente concentrarte en tus emanaciones y hacer consciente que tu emanación sea de perfección. Esa es la clave, ¿verdad? Puedes hacer justamente, yo soy perfecto, yo soy perfecto, yo soy perfecta, yo soy perfecta. Como tú quieras, pues. Pero lo que es, nunca dejas de emanar. Pero si tú te haces consciente de esto, empiezas a llenar, así como en un empaque, todo el lugar en que te encuentras hasta que todo el lugar se llena de esa emanación que tú estás haciendo. ¿Dudas hasta acá? Conviene entonces allí, por eso poner música linda, nada bélicón, ¿verdad? Porque si no todo el lugar se llena de música bélica y todos al rato van a estar belicones, ¿verdad? Entonces, ¿mande? Entonces, si la pone alguien te adelantas, mija, y pones allí, querida, tará, 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 o pones una música bonita. Hay unas llaves tonales que les mandamos a los grupos en Spotify, se encuentran todas. Y allí llenas tu ambiente de pura música linda, de puras cosas lindas, antes de que alguien más lo llene con otra cosa. Porque acuérdense que la naturaleza detesta al vacío. ¿Y qué quiere decir eso? Que si nosotros no llenamos primero nuestra casa, nuestra mente, nuestro auto, el lugar donde estamos, nuestro trabajo con energía positiva, se va a llenar de cualquier otra cosa. Y como no muchas personas hacen el esfuerzo de estar positivos, se llena con negatividad, discordia, drama, conflicto, tristezas, pesares. O peor tantito, con chismes del Nodal y de Belinda y de Shakira. La naturaleza detesta el vacío. Apréndanselo de memoria. ¿Cómo es? Cuando se queden sin nada, llenen allí con luz, llenen allí de bien, llenen de cosas lindas. Pues, ¿qué vamos a ver? Que en todo el tiempo, ¿verdad? Hay personas que están trabajando y dicen, no, puede ser. Y tú, pero, ¿qué está pasando? Es que le puse una coma donde no iba. Dices, ¿por eso estás haciendo ese drama? Cálmese, me, se, me, se, me. Porque estás emanando eso. Entonces, algo que no es un problema, ahí sí estás atrayendo energía de problema. Porque, ¿qué pasa con esas emanaciones? No solamente se quedan aquí. Van, recorren al universo y traen más emanaciones que recogen de otros seres parecidos a las tuyas. Y si son, si son positivas, te traen mucha más energía positiva. Una emanación positiva trae siete emanaciones positivas de vuelta, pero también las negativas. La regla de siete es una regla para nuestro sistema. Por eso Jesús le decían, ¿cuántas veces tengo que perdonar? ¿Cuántas veces tengo que voltear la otra mejilla? Setenta veces. Setenta veces siete. Jesús sabía matemática metafísica, pues. Entonces, el gran asunto es así. También, ¿verdad? Cuidar que estás pensando y sintiendo. Hay veces donde dices, ah, no estoy pensando nada y no estoy sintiendo nada. Nada más quiero ver a reírme. O algo, ah, está bien. ¿Me entiendes? O sea, si lo haces conscientemente, está bien. Pero nosotros debemos de estar conscientes de ese proceso. Todo aquello que aflige a la persona es producto de su propia creación con rabia, crítica o condenación. Si nosotros nos hemos enojado, hemos criticado o hemos condenado, esa es una energía que va y regresa de forma destructiva. Entonces, eso es lo que, digámoslo así, se va a los asuntos, lo que hace que no funcione, porque todo eso son emanaciones. Entonces, debemos de cuidar muchísimo todo aquello que pensamos, todo aquello que sentimos. La elección de calificación de la energía para servir a lo inferior o a lo superior. Lo superior es lo que construye. Si tú estás pensando en cómo construir una empresa, cómo hacer un club de amigos, cómo hacer un grupo de metafísica, cosas positivas, constructivas, tu energía se asciende. Tu energía viene y otra vez se proyecta hacia arriba. Se vuelve cosas lindas. No así, obviamente, cuando usas esa energía para hablar mal del otro, para estar juzgando, para estarte criticando a ti mismo. Hay personas que son muy duras consigo mismas y se sienten mal, se dejan que un pensamiento negativo les entre acerca de sí y empiezan a autoflagelarse. Entonces, hay que acabar con todo ese tipo de soliloquios o esas pláticas, digámoslo así, donde nos hacemos víctimas y demás. Tienes que decirles, no lo quiero, no lo acepto, ni para mí ni para nadie. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Y ahora tienes que hacer la nueva siembra de ideas. El yo soy es todopoderoso, porque es el nombre de tu energía de vida. Entonces, si ya le diste cortón a eso, ahora tienes que en automático contratar un nuevo pensamiento, introducir un nuevo pensamiento. Porque la naturaleza, si tú cortas un pensamiento negativo, pero no pones un nuevo pensamiento, se vuelve a llenar con algo parecido. Señora, disculpe, el celular hay que estar apagado durante la actividad. No sé si se lo habían comentado. No es necesario. Ahí se los mandamos todos los decretos en el WhatsApp del grupo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada uno de nosotros tiene que ver, meter lo que desea. Entonces, te pones, yo soy positivo. ¿Cómo es? Yo soy victorioso. A mí todo me sale bien. Todo el mundo me quiere. Aunque no sea cierto, ¿verdad? Pero te pones positivo. Vuelves la otra mejilla. Volver la otra mejilla es donde envían odio, crítica, condena. Tú envías y trabajas. Tú, yo soy positivo, yo soy amor, yo soy prosperidad. Cambias, pero metes allí la nueva idea. Porque, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Es reflejo de un pensamiento que aceptamos o que alguien nos envió y nosotros aceptamos en nuestra vida. Y por eso vienen ese tipo de situaciones a nuestra vida. O ese tipo de pensamientos. Entonces, no dejemos que caer en ese tipo de olas que nos sumergen y nos ponen en estado de victimización de esto, ¿no? Les das cortón y dices, yo soy el éxito, yo soy la victoria. A mí siempre me va bien, yo triunfo donde quiera que voy. Yo soy un buen profesionista. Por ti te dijeron que no sirve para trabajar. No, sí, hay gente que dice, eres un bueno para nada o no sabes hacer nada. No, le dices, le quito poder. Yo soy un buen profesionista. ¿Cómo es? Eres una mala madre, un mal padre. Le quito poder, lo conjuro a desaparecer. Yo soy un buen padre, yo soy una buena madre, yo soy un buen hermano, yo soy un buen hijo. Te pones con eso, pues. Porque si tú te dejas, así te lo dicen y te quedas así como, aunque no tenga sentido, pero te quedas así con cara de guad. Entra ese pensamiento y luego busca, ah, sí, no hice bien esto. Y ustedes saben los pensamientos de culpa que acarrea. Aceptar un pensamiento así que ni era cierto, ¿cómo puede llegar a marcar la vida? Igual con nuestro trabajo, con nuestro negocio, con lo que hagamos. No aceptes nada negativo de nadie. No aceptes ninguna idea menor que la perfección para ti o para alguien más. ¿Dudas hasta acá? Dice acá, si quieres servir a lo superior, recibes todo el apoyo de la presencia, la huesta ascendida y los debas. Una persona constructiva no solamente tiene el poder interior para hacerlo, te ayudan de arriba a que cumplas ese propósito o ese proyecto constructivo. Estamos en el mes de junio, el 15 de junio se abre el retiro del Royal Teton. El retiro del Royal Teton es un retiro de maestros, donde todos los años se mandan en junio y en diciembre, en el 15 de cada mes, proyectos constructivos que ustedes quieran hacer. Ah, quiero poner un grupo de metafísica, quiero ayudar a las personas a sentirse bien, quiero ayudar a las personas de este modo, quiero cosas constructivas. Si es constructivo, va por allí, ¿verdad? Entonces tú haces tu carta, la lees en estos días y en algún momento la incineras, así como que se va a los éteres. Pero se queda allí ese proyecto. Hay un estudiante, ¿verdad?, que nos contó la historia, que todos los junios y diciembres mandaba su carta al Royal Teton. Una carta, por cierto, pues que, que este, que, ¿cuántos años nos dijo, se acuerdan? Tres años, una cosa así, cuatro años. Quería en la carta que se le pagara una pensión que se le había perdido. Muchos años. Y le acaban de llamar hace como un mes y le dijeron, oiga, ya tenemos la pensión, ya se va a recobrar para todos los que estaban en este grupo. Entre ella y unos como siete mil, diez mil personas más. ¿Por qué se le dio eso? Porque no solamente era para ella. Había, igual que ella, miles de personas, ¿me entienden? Entonces, a pesar de que parecía algo para ella nomás, tenía que ver con muchas personas. Y en este caso, personas constructivas, que son docentes. ¿Me entienden? Entonces, si es positivo, está en ley, ponte. Yo le dije, cuando me contó la historia, yo creo que los hartaste allá arriba y te dijeron, ya dénle, ya dénle a la maestra ese pago, porque si no nos va a seguir mandando su petición, ¿verdad? Pero es así. Una elección constructiva recibe el apoyo superior. Todo lo positivo, constructivo que tú hagas, te apoyan de allá arriba. Eso, hay una ley, ¿verdad? Que dice, yo con Dios soy la mayoría. ¿Cómo es? O sea, si tú quieres hacer algo y tú eres el único que cree en eso, yo con Dios soy la mayoría. Ahí es más tremendo, porque puedes decir, yo soy la mayoría aplastante. ¿Cómo es? La mayoría aplastante. O sea, tú con tu proyecto constructivo eres la mayoría, porque está en ley, es positivo, es constructivo, te va a salir muy bien. Tú y yo soy te guía y te fortalecen todo ese proceso. Pero luego, si alguien te cree y te dice, oh, me gusta tu idea, te apoyo. Ahora sí, como decimos en México, ya lo lograste. Ya lo armaste, ya lo hiciste. ¿Por qué? Porque dice el dicho, yo con Dios soy mayoría y contigo la totalidad. O sea, ya con que una persona te crea en ese proyecto constructivo, ya eres la totalidad, ya es el todo. Ya estás conectado con el yo superior y con tus compadres en el mundo. Entonces, esa idea está en ley. Por si se ha cometido algún error, el ser humano es responsable de todos los errores cometidos en el pasado. Ya no le podemos echar la culpa a nadie, porque todo fue causa de acciones en el pasado o de pensamientos en el pasado que se nos manifestaron. Entonces, en metafísica esto es un pensamiento correcto, porque entonces dice, yo soy responsable de todo lo que he hecho. Y la ley de la vida es la ley del perdón. La vida no te juzga, no te condena por haber cometido un error. La vida te perdona si tú tienes esta voluntad de levantarte, de hacer algo constructivo por esa situación, algo positivo en bien. Entonces, la vida te perdona y al mismo tiempo, con esta responsabilidad tú dices, bueno, yo he sido responsable de todo lo que he hecho. Y yo soy responsable de todo lo constructivo que estoy haciendo ahora. Entonces, no hay nada ni nadie que pueda detenerte en un propósito constructivo. Porque tú eres el responsable de todo lo que va a salir de allí. Ya no le puedes echar la culpa al gobierno, al este, al otro, a tus padres, a tus... nada. Es que esa mujer me tiene mala voluntad. Si tú crees y aceptas esos pensamientos de mala onda que te echa esa persona, en efecto, los estás aceptando a tu vida. Entonces, tú te estás limitando por los pensamientos de otra persona. Uno es el que se limita o uno es el que se libera. Dios o la ley de la vida busca que nos liberemos, que no tengamos ningún pesar, que no tengamos ninguna limitación. Y si Dios no te limita, pues tú no te limites tampoco. Podemos, entonces, invocar la purificación, si les parece bien, acerca de toda calificación que hayamos hecho, toda emanación de nuestra vida, que no haya sido perfección. Podemos decir, invoco a mi amada presencia de vida. Yo soy para que limpie y purifique mi vida y todo el mundo de toda calificación que no lleve perfección al mundo. No, gracias Padre, que sí es. No hay que dar nada por hecho, o sea, hay que estar conscientes de esa energía y que esa energía está pasando por nosotros y calificarla conscientemente. No dejarla, no, pues, no, ponte. Yo soy la inteligencia divina, yo soy la provisión divina. Un modo efectivo de hacerlo es por medio del heptario. El heptario es tal cual, un tipo rosario, en el cual uno está conscientemente, no solamente decretando, está emanando y de forma rítmica un decreto. Tú te agarras un decreto el día de hoy, de acuerdo a lo que ocupes, ¿verdad? Y te pones, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina. En la fila del banco, en tu trabajo, de un lado al otro, estás tú. Yo soy provisión divina, yo soy provisión divina. Si puedes hacerlo audiblemente, es muy poderoso porque eso reprograma a tu inconsciente o va directo a donde están los traumas o los pensamientos de, ay, ¿cómo voy a apagar esto? ¿Cómo va a salir esto? ¿De dónde va? No, no dejes pie a la duda. Le quito poder, le conjuro a desaparecer. Yo soy provisión divina, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina, yo soy provisión divina. Y te pones de manera rítmica, como tus emanaciones, porque corresponden justamente con ese proceso. Entonces, allí es justamente donde calificas todo lo que pasa a través de tu conciencia. No importa lo que esté pasando, así sea algo trágico para el mundo. Tú allí puedes calificar y no conectarte con esa situación. Y aquí hay un decreto que nos ayudaría a ese propósito. Podemos decir, aquí no hay personalidad, solo está Dios en acción. Si alguien quiere pelear contigo, aquí no hay personalidad, solo está Dios en acción. No aceptas, pues, esa discordia que te envían, ¿verdad? Podemos decir, en mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. Y te pones así como tipo heptario, en mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. En mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. En mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. Y así, antes de dormir, si en algún momento necesitas dormir, descansar y te cuesta trabajo, en mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. No le des importancia al, oh, no puedo dormir. Ah, es que tomé chocomil. Ah, sí, porque desde niño el chocomil me activa. Ah, sí, como a mi sobrino Pedrito que el otro día. ¿Y tu mente? Se va, se va, se fue. No, regresa. Hazte consciente de tu calificación. En mi mente y en mi cuerpo solo está Dios en acción. Tal cual. En toda tu actividad de acción es imposible que haya un elemento discordante. La mente malinterpreta y malcalifica las cosas. Si tú ya estás trabajando en este propósito, estudias, decretas, te buscas conectar con algo positivo a diario, haces tu conexión diaria, todo ese camino es un camino ascensional. O sea, estás en ruta de tu bien. Quiere decir allí que las cosas que ocurran en el día en que tú estás allí conectado no son ni mal karma, ni son que estás fallando, ni nada por el estilo. Dice acá, son pasos ascensionales. Son para justamente probar tu pensamiento y tu sentimiento y utilizarlo allí. No te conectes con esa negatividad. Porque eso otra vez te victimiza, te pone así. Si no, es justamente para decir, no lo acepto, le quito poder, yo soy salud, yo soy amor, esto va a salir bien, mi familia está protegida, yo estoy en paz, la economía va a salir, gracias padre. Y te pones justamente a trabajar en ese propósito o proyecto, ¿verdad? De modo que siempre estés conectado. La conexión no requiere nada más que tu mente. Con que tú puedas llevar tu mente a un pensamiento, eso a veces ocurre simplemente abriendo un libro de metafísica, así por vibración, ¿verdad? Este es uno de los libros como más robustos. Entonces, si tú nada más tienes un minutito antes de salir de tu casa, tú agarras y le pones el dedito así. O tienes una situación que estás resolviendo, lo abres y por vibración, por principio te va a tocar en el apartado o en el párrafo que corresponde. Y usualmente viene un decreto allí donde está, donde tú lo abres. Podemos decretar aquí, dice el maestro Saint Germain, yo no puedo menos que sonreír al ver que algunos estudiantes están a punto de experimentar cosas sorprendentes, pero confío en que siempre se mantendrán serenos, sabiendo que yo soy la única y eterna vida en acción autosostenida. ¿Cómo es? Yo soy la única y eterna vida en acción autosostenida. Los decretos siempre vienen en negritas en los libros. Entonces allí van a ubicar el decreto que corresponde a esa situación que están ustedes ocupando. Y te vas con tu decreto. Yo soy la única y eterna vida en acción. Yo soy la única y eterna vida en acción. Y te vas. Y eso dice, es para ver cosas sorprendentes. Hay personas que están a punto de ver milagros, manifestaciones divinas, y justo así a la vuelta de la esquina la tienen y dicen, no, mejor ya no. Ya vi que la metafísica no es para mí. Y estaban a punto de doblar la esquina y encontrarse con su tesoro, con sus milagros, con el bien. Y es un bien gradual. O sea, es un bien, digámoslo así, que tu conciencia está lista para recibir. No puede haber algo que en tu conciencia no hayas trabajado antes que se te manifieste. Sería ilógico. Porque el mentalismo siempre trabaja así como las olas. Sube, baja. Pero a la siguiente, sube más. Y luego regresa un poquito. Pero luego, sube hasta que ya abarca y hasta te lleva a las sillas de donde estabas ahí sentado. Y ya llegó para quedarse. Y es así como la conciencia va avanzando, digámoslo así, de manera gradual. Y en un momento va a llegar ese proceso. Hay personas que esperarían que de cero la marea les llegue hasta el fondo. Y de alguna u otra modo, tu conciencia no está lista para recibir eso. Si tú vieras eso, te espantarías. Sin embargo, hay personas que creen que así es. Es esto gradual. Y si tú te mantienes en eso, vas a ver que es gradual y es muy dinámico. Porque trae, no viene una sola cosa. Viene como todo integral. Viene empaquetado. Entonces, dado eso, viene lo que andabas tú solicitando. Pero también que se acomode a tu vida, a tu tiempo. Que sea en paz para ti. Que también beneficie a otros. O sea, va siendo como un plano integral para ti. Y eso justamente es lo que se va construyendo en todo este proceso de trabajo interno. Este es un decreto justo para nosotros pensar acerca de nuestra vida y emanar cosas lindas. Y podemos decir, sintiendo, ¿verdad? Cuán hermoso y glorioso es este sentimiento. Pues yo sé que se trata de la gran presencia del Dios que trabaja dentro de mí. Esto es muy interesante. Hay veces que nos entra una energía. Pero como la gente no está acostumbrada a recibir energía, luego, luego la malcalifica y dice, estoy nervioso. O te levantas a las 3 de la mañana y ya no puedes pelar el ojo. Tú piensas que es angustia, que es nervio, que es este, ¿quién sabe qué? Y esa energía, la energía sí trabaja. Y el asunto es que no, como les dije, no todas las personas están listos para recibir descargas de energía. Entonces, reciben eso y les da miedo. O les entra el nervio. O dice, ah, no tengo que hacer tal o cual cosa. Y su mente se empieza, se va, se va, se fue. Entonces, este decreto es para recalificar la energía. Y decir, esto que estoy sintiendo es hermoso y glorioso. Pues yo sé que se trata de la gran presencia de Dios que trabaja dentro de mí. Antes de que se te vaya tu mente hacia afuera y todo lo negativo, tienes que decir, esto es Dios dentro de mí. Esto que estoy sintiendo es la presencia. Es glorioso y hermoso. ¿Cómo es? Y es la gran presencia, ¿verdad? Alrededor de cada uno hay todo un punto de pensamientos creados por cada cual. Tú te acercas a alguien y sientes su energía. Sientes cómo piensas, sientes cómo... Y hay veces que decimos, ay, mamacita, mejor me muevo de aquí, ¿verdad? Porque no se siente lindo. Y al revés, hay personas que sientes muy lindo. Eso es como un durazno, dice el maestro Van Germain. En el centro, donde está la semilla, está la presencia yo soy. En cada ser humano. Y la pulpa del rededor es el mundo mental o la sustancia alrededor de cada uno. Por supuesto, si hay una semilla, nosotros debemos de ir a esa semilla o al pensamiento semilla de cada cosa. Y alrededor de nosotros va a estar ese mundo de pensamientos activo. Entonces, este trabajo, cada pensamiento en tu mente es energía divina. Todas las inspiraciones, las ideas, lo que estás sintiendo es energía divina. Eso es una gran riqueza. Si tú te empezaras a dar cuenta cuántos pensamientos vienen a tu vida, tú te vas a dar cuenta que eres millonario de pensamientos. Si tú te das cuenta de las emociones, tú te vas a dar cuenta que ahí hay una gran riqueza. Y si tú empiezas a decir, yo soy la riqueza divina, reconociendo todo eso, tú vas a estar en el plano de la infinitud. De la opulencia infinita, de dinero, de cosas, de pensamientos, de sentimientos, porque tú estás trabajando el pensamiento o el principio correcto. Eso, por supuesto, hay que hacerlo un día, un instante y al otro también, y al otro también. Dice el maestro Saint-Germain, si pudieran mantenerse seis semanas con un mismo pensamiento, producirían resultados sorprendentes. Sorprendentes. Agárrense un pensamiento, un decreto, y manténganse seis semanas, son como 42 días, según yo. Seis por siete, 42, ¿verdad? Son como 42 días. Y miren qué es lo que pasa en su vida, 42 días sosteniendo, mantralizando un pensamiento, un decreto con el yo soy. Solo uno. Podemos aquí debletar, si les parece bien. Yo amo, acepto y tengo plena confianza y fe en esta magna presencia de Dios en mí y en todos. Yo reconozco que mis pensamientos y sentimientos pueden producir todo lo que necesito. Gracias, Padre. No importa cómo fluctúen las cosas en el exterior, uno puede calificar todo por medio del yo soy. Si estuvieras consciente de tus pensamientos en seis semanas y los calificaras con perfección, te sorprenderías. Todo de perfección. Podemos decir, yo soy el maestro interior que gobierna y sostiene íntegramente todos mis procesos de pensamiento en la perfección crística, como yo deseo que sea. Yo soy la presencia que piensa a través de esta mente y este cuerpo. Yo soy la mente pura de Dios. Yo soy la perfecta inteligencia activa en este cerebro. Y ahí está, ¿verdad? Son decretos justamente para trabajar nuestro pensamiento, para que todo lo que emanamos sea consono y perfecto con ello. ¿Dudas de lo que hemos visto el día de hoy? En esencia, hay que trabajar nuestro pensamiento y nuestras emanaciones. Y la tarea es agarrar un pensamiento de aquí a que nos volvamos a ver, que casi van a dar los 42 días. Nos van a dar como 30, pero van a tener otros 12 para seguirlo haciendo. Agárrense un solo pensamiento y háganlo consistente en su vida y en su mundo. Si está todo bien, pues vamos a continuar. Vamos a cerrar esta actividad por medio de la práctica de la donación, que es justamente donde hacemos un tratamiento de prosperidad. Lo que hacemos, estas actividades no se cobran. Esto solo se sostiene por donación libre, voluntaria de todos los que estamos acá. Y lo que hacemos es tomar nuestro donativo y vamos a bendecirlo. Vamos a decretar prosperidad y vamos a agradecer. Y luego es que ya con ese tratamiento nosotros lo colocaríamos en la bolsita para hacer nuestra donación, si están de acuerdo. Entonces vamos a colocarnos.